entonces vamos a continuar con otro vídeo y todo la bicha ya poniéndose mera jat carlos 8 horcitos me diste caray peladita cara de carla por los horcitos que pueden a la ya que le también a la ésta le gusta usted lo corto eso es lo más corto le gusta es que moretones anda y cara explíquese ese volado ahí porque hágase para acá entonces por qué no lo puedo agarrar bien le gusta lo corto usted pues así o más corto le gusta más corto y esta es la camisa que le pega el sol de todo venimos a solear los a broncear o la piel morena lacia pues sí y que morir tú y ni le cuento cómo fue porque si ya me imagino yo sé que no fue así como usted lo hizo yo le iba a contar hace ratito pero yo dije esto es un chambroso eh dije yo ya va a andar usted le cree oiga lo que ah y ve el vídeo y lo que dijo la violanda ella se nota y ahora que y no hace va que así dijo si o no yo no yo no oí pero solo yo no dije yo no dije nada yo solo solo yo dije que así que así está la onda la regaña usted que se ha visto corto si quien la regaña mi mamita mi mamita no es si es en serio a mi mi abuela me regaña yo ayer le tengo que pedir permiso primero para tener que ponerme algo corto y usted así hablando caso parece pues le vamos a hacer una entrevista así no era como que yo fue un reportero eso es el más paloma de aguchito mire 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 a usted le gusta vestir de corto así sinceramente sinceramente ya sin hablar con tanta le gusta con lo corto vestido o chores o lo que caiga chores vestido no le gusta lo corto si también pero como es más cómodo obviamente andar con chor que con vestido porque con vestido obviamente uno tiene que sentar así y ahí tiene que dar no pero hay una mujer a mí a mí me cae mal digamos una mujer de que anda con vestido y ahí se los anda bajando no así o no si es que así pues si no pues si ajá no pero a mi si me tuta si le hagan elegir entre lo corto vestido y short entre lo corto vestido o short el que elige short forma más cómodo para sentarse y camisas manga o este o este tirantes o escote que usted escote yo digo escote porque yo de todo usted la verdad de todo y si me dan a elegir o sea de un ratito me pongo una y otro ratito me pongo de otra pero usted lo que se puede pensar así como que diga me queda mejor el de tirantes no sabe por qué no porque a mí bueno yo pienso que lo de tirantes lo de tirantes queda bien queda bien pero una mujer que sea así como voluminosa ajá porque se ve bien al menos yo si lo veo bien una mujer así pero yo con mis limoncitos entonces me pongo algo que me está bien usted no piensa nada más gente usted piensa en usted ajá es que mire yo sinceramente me siento cómoda como soy ajá y no es porque digamos porque soy activa sino que porque si quisiera si pudiera como aumentar y usted jacqueline le gusta o no le gusta lo corto no bueno por eso estoy enfocando que no le gusta lo corto y que le gusta a usted le gusta a usted como le digo tirantes o manga o scott manga y el escote no le gusta le gusta andar bien escotada bien pues sí y si le van a elegir entre digamos este vestido o short si siente más que más cómoda fíjese que a mí me gusta ver a veces mujeres que andan con su vestido así bien bien elegante y un escote hasta por aquí no pero yo me refiero al de aquí al de adelante o sea una camisa manguda o sea manguda o ayuda de aquí o sea que enseñando casi todo que está picada los rotos de los mordidos este es un gran hollón no es que mire se ve bonita una mujer como decía una mujer con sus cosas grandes y con un shhh hasta aquí y que del lomo también hasta por aquí le llega mire a mí me gusta verlas así sí y usted si le van a elegir entre short y vestido que prefiere vestido ¿por qué? no sé me gusta más los vestidos de los shorts ¿y le gusta a usted tirantes o manga? eh... manga 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 sí las dos cosas quizás micha y micha si le gustan más las empanadas o los chocobitos ¿y a usted le gusta más el escote o le gustan los tirantes? ¿cotes? ¿en los escotes? en los escotes al mes no al mes jajaja ¿que te dio hielo? ¿el que te dio hielo? el que te dio hielo vaya! sientate ahí por hielo sienta mucho hielo con una gana a vos como te gusta ver más a una mujer sin ropa jajaja ¿y no estamos hablando la verdad? ¿como te gusta ver más a una mujer? ¿Conchor, vestido o pantalón? Con vestido. ¿Con vestido? ¿Por qué? No sé. Miren, miren, yo voy a dar opinión de lo que el hielo está diciendo. Y yo es como esto. He escuchado varias versiones de hombres que dicen de que con vestido. Pero que descuida. No, que con vestido porque les define más la figura. No, pero... Más así, más red, dijo usted. Ya estuvo así en el pantalón. Porque hay mujeres que le lucen más el pantalón que el vestido. Depende. Es que digamos depende cómo sea el cuerpo. Porque si una mujer que como que se establa, ¿cómo le va a lucir un pantalón? Porque le vamos... Que la cara le lucen pantalón y vestido. Que macheta se le tira. Es que el hielo está dando la cara con la chureta. La chureta, ¿eh? Es que Dios, ¿eh? Y usted, señor Rekumin, ¿cómo te gusta ver a una mujer? Como Kaya. Ah, Rekumin. Una respuesta, o sea, pantalón. Tiene que ser una respuesta. Una, nada, nada. Una, no puede ser. Pantalón, vestido o short, ¿por qué? Pantalón porque... ¿Enseñan menos o qué? Sí, a mí no me gusta cuando una mujer anda enseñando demasiado. Me incomodo yo mismo y me voy por otro lado. Lo que pasa es que se dice que no me escribí toda la casa. Miren. Miren. Le voy a decir lo que dijo Paco una vez. Si una mujer anda muy justo, una mujer tiene que andar algo por aquí, ¿sí? Para que uno se imagine, le dijo Paco. Porque se llama cortito. Si uno ya qué, se va a imaginar. Ajá. Ahí hayan enseñado todo. Ay, yo puedo entenderlo. Yo a una mujer la quisiera ver, me gusta verla cocinando. Ajá. Ajá. ¿Y usted, Feiyón? Haciendo hartazón ahí. Yo hago vestido, pero que le caiga por acá. Venga, guay. Llega, guay. Ajá. Y usted, Aferio, a yo con vestidos. No te andaba hasta aquí. Ver, pera. Ver, pera, mujer. No, vi que sí. A mí no me preguntó, a mi Beto no me preguntó yo. Venga, tranquilo. Venga, tranquilo. Es que pérese, pérese, que te volaba aquí va. Venga, no turno. ¿Por qué? No, así, así. No, porque una mujer así con vestido largo también era. Siempre sentó así, bien. Por fan, no. Pero imagínese. Pero imagínese una muchacha. Seca, seca, seca Con vestido hasta allí Y socadito ¿Cómo cree que se vea? No, no, no Ahí estamos bien perdidos ¿Y usted, Juanchón? Espere, yo le voy a hacer Una a su derecha Con vestido no la van a poder engarronchar en la moto Ajá, más largo Más largo Porque dice que hasta aquí Hasta aquí, entonces Ajá, continúe con su discurso Juanón, Juanón, Juanón Así como hebreo, con vestido, con falda Pero faldas pegaditas, no flojas Pero pegaditas Se le va a descartar muy rápido No, 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 no Está por aquí, sí, por aquí Muy cortita, no Aca le compré el pan No, es que digamos Digamos que hay como un nivel así como de corto Pero hay un nivel normal Hay un nivel normal Para mí el nivel de corto ¿Esto por aquí? ¿Cómo le digo? Ajá, por aquí No, es la media pierna Sí, sí, es lo normal Dicen, dicen, dicen Que lo normal es cuatro dedos arriba La taba Cuatro dedos abajo de la cola Pero así ve Tiene que equivocan porque son como cuatro Cuatro cuantas Cuatro dedos abajo de las nalgas Muchos exageran como bien No, es que hay unas que sí Pero sí, allá pasan a otra categoría Yo siento que uno tiene que vestirse Según su cuerpo Sí, eso, eso Sinceramente Ah, te me cuento Que boboza me Yo creo que ahí Bajo un poquito más el sol Un saludo para Eduardo Yo que cuando no llegue aquí le va a gustar ¿Metralleta? Ajá Le va a gustar ¿Qué es que no le gusta? Yo tengo algo que decir Ametralleta Ametralleta Saludos a todos los disfrutores Un saludo para una muchacha Que se llama ahí Rilma, creo que se llama Trinidad Trinidad Saluditos ahí Ella pide saludos ahí Saluditos Se me cuida mucho Por favor Bendiciones a usted Toda su linda familia Yo lo que quiero decir es que Hoy venimos aquí O sea, pagamos que nos trajeran Y vamos a pasar a comer A algún lado por ahí Porque aquí lastimosamente Ya no había que comer Corrupción Vamos a pasar a comer por ahí Gracias a Nelson Marroquín Al menos así me aparece a mí En los de WhatsApp Porque él me dijo Me mandó un dinero Para que quisiéramos algo de comer Pero decidimos venir aquí Comprar mejor la comida Pues sí Estamos un poco de trabajo Y andar turisteando Simón, Simón, Simón Entonces gracias a él Andamos aquí Si puede decir Gracias Gracias Muchas bendiciones Ahí está el viejón Se va a aumentar del puente Supuestamente del puente De la frontera Hachadura Hachadura Yo creo que Hielo Hielo Día que recomiendo Que de allí se tiran Pero lástima que caigan afuera Desde la posa Ya, qué enorme Yo de aquí no me voy a estar Que ese boboso Tire Tire, se puede Tire, se puede Porque está levantando La mano Como quien dice Ayuda Ya, ya para el vecino Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito No se va a tirar Entonces vamos a regresar Mejor en el próximo video Crash, ¿cómo se llama? Nelson Marroquín Nelson Marroquín Gracias viejón